La Federación Internacional del Automóvil reveló el calendario provisional del Mundial de Fórmula 1 de 2018 con 21 pruebas en las que destacan el regreso del Gran Premio de Francia y Alemania. El campeonato iniciará el 25 de marzo en Melbourne, Australia y acabará el 25 de noviembre en el circuito Jazz Marina de Abu Dhabi. Por su parte, en la Ciudad de México, el Autódromo Hermano Rodríguez albergará su 19ª edición los días 26, 27 y 28 de octubre y junto con Japón, Estados Unidos y Brasil serán las últimas pruebas de la temporada antes de terminar en Jazz Marina. Notimex.